Buenas chicos, la actividad de hoy de Dijud Iñá y Manuel Sala se trata de bocetos figuras humanas Vamos a trabajar la figura humana con proporción, ok? Este es el taller Para empezar a hacer los bocetos de las figuras humanas Primero, tomamos como referencia el alto de la cabeza de la persona ¿Qué quiere decir? Que primero, ustedes ven aquí que yo divido en 7 partes, sentido vertical Y ven ustedes que el alto de la cabeza se repite 7 veces y eso nos va a dar la proporción del ser humano Está entre 7 veces u 8 veces, vamos a trabajar con 7 veces Se repite 7 veces en el cuerpo, el alto de la cabeza y esa es la proporción normal de un ser humano ¿Ok? ¿Cuál es el taller? El siguiente, vamos a hacer el primer paso, el boceto ya Siempre empiezan el boceto por la cabeza, no empiezan a dibujar por los pies Porque la cabeza es la referencia, ok? Empezamos Ok, hacemos un bocetico muy esquemático ¿Bien? Muy esquemático, que medio se vea Con la mano suelta, articulación, antebrazo, mano Antebrazo, brazo, la parte de la cintura Boceteamos la parte de la cadera de la persona Boceteamos las piernas ¿Vean? Así, mano suelta, articulación, articulación Y boceteamos, boceteamos la pierna ya Y acá al final, el apoyo Y la línea de apoyo donde están levantados los bocetos Una vez que ya hagamos dibujado el boceto Ahora sí, con más intensidad Le damos más fuerza al dibujo Si en esta parte de acá nos va a tocar la luz En la parte opuesta ¿Vean? Vamos a darle un poco más ¿Vean cómo voy yo? Le doy más valor a las líneas Y voy dándoles más fuerza ¿Ok? Vean, la idea que ustedes dibujan así, suelto ¿Ven? ¿Cómo queda de chévere? Voy acá, el brazo Le doy fuerza, articulación Brazo, la manito Me voy para la cintura Vean que son dibujos sueltos No son dibujos definidos Sino solamente para que ustedes analicen La proporción del ser humano En base a la cabeza Ya le voy dando más vida al boceto ¿Sí ven cómo va quedando de chévere? Articulación, rodilla Me voy a la pierna El pececito Me voy a la segunda extremidad Muzlo Articulación Teniendo articulación Me alfilo a la rodilla Pierna Y el pececito Y un poquitillo acá de Como de sombradito ¿Vean? Así suavemente ya ¿Vean? Y este va a ser el primer boceto ¿Vean cómo queda de chévere? Suelto así Hago otro bocetito Lo mismo Defino el boceto De aquí la forma del pecho cambia ¿Vean? Que es un más ancho Defino la cintura Defino la cadera O sea Usted va a nivel suelto primero Hacen un boceto que medio se vea Articulación Brazo Brazo Articulación Brazo Articulación ¿Ok? Me voy a las piernas ¿Vean? A las piernas Rodilla Defino acá Punto de apoyo Muzlo Articulación Pierna Punto de apoyo Ahora sí Luz Lado Lado derecho Lado izquierdo Más oscuro ¿Ok? Defino Con unos trazos Con fortaleza ¿Vean cómo va quedando de chévere? Voy definiendo ya Con más seguridad Con más trazos El valor Del Del boceto ¿Vean? ¿Cómo va quedando de chévere? Me voy al mundo acá Y voy acá ¿Vean? Así Quiero que dibuhen suelto Rápido Quiero que dibuhen con miedo ¿Vean cómo queda de chévere? Ahí está la primera fase Que es la fase más sencilla Que es el boceto Me voy al segundo ejercicio Que es Ya con un poco más de movimiento O sea, un poco más articulado Lo mismo ya Inicio por la cabeza Siempre Inicio por la cabeza Siete veces El alto del cuerpo Cuello El pecho ¿Ya? Defino el pecho Como usted te ha dicho aquí Defino acá El El brazo La La manito Articulación Antebrazo Manito Articulación Brazo Voy a la parte de la cadera Esta es la primera etapa Es así Esquemática Rodilla Articulación Aquí tengo el pie El pie está levantado ¿Ven? Me voy a la parte de acá El otro El otro Muzlo Rodilla Y Ok Ahora sí Lo mismo ya Con mucho más Intensidad Vean como yo afirmo más En la parte de acá Que es la parte donde yo voy a tener la sombra Defino acá Defino acá Articulación Me voy a la cadera Ok Me voy al muslo Articulación Pierna Pie levantado Cojo acá Muslo Articulación Pierna Ok Y si quiero hago esto ¿Ya ves? ¿Ven? Con un pequeño sombreado Con un pequeño difuminado Usted ya les enseñe Como es el difuminado En la parte donde Va a haber más sombra ¿Vean? Y le voy a dar más valores tonales Al dibujo ¿Vean? Vamos a quedar chévere Otro ejemplo Caminando acá Empiezan siempre Por la cabeza Ojo Cabeza es el punto de referencia Cuello Pecho Ok Antebrazo Y brazo Manito Aquí por detrás se ve la manito Aquí sale la manito Me voy a la cadera Muslo Articulación Rodilla Pierna Y pie El muslo Articulación Rodilla ¿Vean? Tengo el pie detrás Levantadito Después de otra vez Cojo Y le doy Ya saben Le dan más fuerza Más fuerza Al lado donde No va a haber Luz Y voy definiendo El otro boceto Aquí está ¿Vean? Como queda Facilito Rapidito Y le dan un poquito De valor tonal ¿Vean? Igual a la cabeza Le dan aquí un sombrado Aquí bien chévere Ya que hace Y aquí le dan ¿Ya? ¿Si ven? Le dan el piso Porque no quieren el aire Y acá lo mismo Le dan el piso Si ven la proporción Siete veces la cara Estos son los bocetos Más sencillos Que ustedes van Les voy a enseñar ¿Ya? Vean la intensidad Vean el paso a paso Que les expliqué El proceso ¿Ok? Esta es la primera fase De bocetos Figura humana Ya quedó Va a hacer un paneo Aquí Una muestra general De varios bocetos Que se han hecho Para que ustedes Aquí ustedes ya Les envié eso Al pasar Vean 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 los valores tonales Vean las intensidades Vean las texturas Y aquí algo más detallado De una figura humana ¿Ok? Ya esta sería Ya la primera parte Ya la primera parte De los bocetos Figura humana Primera parte ¿Ok? Listo Entonces Ya terminamos La primera parte Ahora Empezamos La segunda parte De los bocetos Otro video